Estamos en un nuevo video de AtrapaTusDólares, esta semana volvimos porque la semana pasada estuvimos con un ataque al hígado fuertísimo gente, la verdad que no tuve ni fuerzas para hacer videos y bueno acá estamos nuevamente con dos oportunidades más de videos, una es CashDeal, una página de Europa y la otra es un Top de páginas de Cashback. Espero te guste y con esto volvemos nuevamente a los videos de AtrapaTusDólares, desde aquí te mando un abrazo gigante y felices Pascuas para todos, un abrazo. AtrapaTusDólares Bueno hola a todos, que tal estamos en una página muy particular, hoy vamos a hablar para una página de Europa, o sea que la gente que me esté viendo de países como España y países aleaños si es que lo toma, se van a beneficiar con esta página, hoy no voy a traer una página para países de América, soy de América pero no voy a hablar de páginas para países de América, esto es para gente que vive en España. Ahorra dinero con CashbackDeal, ahorra dinero en tus compras por internet, una nueva página que nos trae el blog de derrota a la crisis, espero que les guste a la gente de por allí. CashbackDeal es una página que si lo que buscas es una página fiable donde ahorrar dinero en tus compras por internet, quédate en este artículo, nos dice Sergio y nos saluda como siempre y para registrarnos ya nos van a regalar un bono de 2 dólares con 2 euros, perdón, con 50. Los datos de esta empresa es que está gestionada por la empresa Orange Buddhist Media Internacional, se fundó en el año 2013 y cuenta con una sede ubicada en Holanda, las características de esta página son de 5 estrellas y, oh casualidad, no es solamente para gente de España, sino también está en idioma español, inglés, francés, alemán, etc. En general todos los idiomas hablados en Europa, o sea que esta página apunta para gente europea, sí, directamente que hablen el idioma español o inglés porque acá está apuntado no solamente para España. Países aceptados, todos los países de Europa. Niveles de referido, cuenta con un nivel de referido, el sistema de afiliados reparte un euro cuando tu afiliado consigue sus primeros 10 euros sin contar el bono de bienvenida. El modo de pago de esta página es a través de transferencia bancaria, tarjetas de regalo para Amazon o salando entre otros. Tiene mínimo de pago 25 euros, tiene un bono de bienvenida cuando vos te inscribís en la página, 2,50 euros al registrarte. Tiene una extensión que está disponible en los navegadores Chrome y Firefox. App disponible, también tiene apps disponibles, que o sea que si la buscas a través de tus teléfonos la vas a poder encontrar. Cómo crear una cuenta dentro de Cashback Deal. Para registrarse en Cashback Deal debemos cliquear en el botón que nos ha dejado aquí, pero nosotros les voy a contar, se les llevará a la página oficial de CashbackDeal.es. Dice donde encontraremos exactamente lo que vemos en la siguiente imagen. Esto que se ve aquí, que vamos a intentar mostrárselo al terminar de leer esto. Después de cliquear nos vamos a convertir en usuarios gratuitamente dentro de esta página. Y rellenaremos los datos que nos solicitan, como correo electrónico, contraseña con el que queremos registrarnos. Vamos a poner lo que es el nombre, el apellido, el correo electrónico, la contraseña, con el fin de evitar abusos. Se pide todo esto en lo que es las imágenes del dibujo. El cuadro se volverá verde cada vez que vos ingreses un dato correcto. Eso te figura en la página. Una vez creada y verificada la cuenta de CashbackDeal, ya estaremos listos para poder entrar y por lo tanto para poder empezar a ver todas las formas de ganar dinero. Tenés que confirmar el mail, nos dice, en el link que te van a enviar al correo. Y las formas de ganar dentro de CashbackDeal son. No solamente vamos a ganar dinero con el ahorro en compra, sino que además vamos a tener otras formas para hacerlo que veremos a continuación. Y ahí nos cuenta el post de Sergio que dice, esta sección consiste en que nos llegará publicidad, los Cash Mail, nos llegará publicidad remunerada al correo electrónico con el que nos hemos registrado. Lo único que tendremos que hacer será abrir el anuncio. El valor de estos anuncios se encuentra en 0.01€ y nos llegan varios al día. Después están las encuestas. En esta sección ganaremos dinero completando encuestas. Para optar estas encuestas debemos rellenar el perfil personal. Si no saben cómo rellenar el perfil personal, yo tengo un video que les habla sobre eso. El video número 11 les va a hablar sobre eso. El video número 11 de mi canal. Por el cual nos darán 10 centavos de euros al rellenar el perfil. A partir de ahí nos llegarán encuestas remuneradas entre 20 centavos de euro y 3,50 euros. Después tenemos la sección de banner click. Que en esa sección de banner click a diario habrá un banner en el que solo tendremos que clicar ese banner. Y tal y como dice el título, solo por ello habrá una remuneración de 0.01 centavo de euro. Después escribe un testimonio. Tiene esa parte donde dice en esta sección compartiremos nuestra opinión sobre Cash Back Deal con el resto de usuarios. Solamente se podrá realizar una vez y nos pagarán 50 centavos por ello de euro. Dar tu opinión sobre tiendas. También tiene esa opción. En esta sección valoraremos algunas de las tiendas que encontramos en la plataforma. Solamente se puede hacer una valoración por semana. Y nos van a pagar 10 centavos de euro por ello. También van a haber ofertas del día. Van a haber ofertas del día. Que en esta sección vamos a encontrar ofertas diarias. Las cuales compartiremos por nuestras redes sociales. Y nos van a remunerar por ello con 0.01 centavo de euro por cada una. Después hay juegos y concursos. En esta sección vamos a competir contra otros usuarios para ganar grandes premios. Eso es juegos y concursos. Tiene un concurso. Después instalando la aplicación. Cash Back Deal tiene su propia aplicación para Android y iOS. Y solo por instalarla y usarla 7 días ya nos van a dar 20 centavos de euro. Lo bueno es que podemos trabajar la plataforma también desde la aplicación. También tiene un sistema de afiliados que está muy bueno. Tiene su propio sistema de afiliados. Para ir a él haremos clic donde nos dice mi cuenta. Y después clickear invitar amigos. Una vez dentro podremos encontrar nuestro enlace de referencia. Al cual podrás compartir con otras personas a las que les presentes esta web. No olvides también añadirlo a tu cuenta de derrota la crisis. A tu cuenta de derrota la crisis. En la sección de links personales. Las ganancias que obtendremos en el sistema de afiliados de Cash Back Deal. Serán de 1 euro cuando tu afiliado consigue sus primeros 10 euros. Sin contar con el bono de bienvenida. Y un 10% de cashback. ¿Sí? Un 10% de cashback. Por cada compra que hayan realizado. Y hasta aquí. Bueno. Este es el artículo. Les voy a mostrar un poco como es la página. Para que ustedes la puedan ver. Les vamos a mostrar la página desde aquí. Desde este post que ha hecho Sergio. Y para que ustedes vean. Como es el sistema de la página. Dice. Cash Back Deal. Hace todas tus compras más divertidas. Tiene formas de ganar. Gana online gracias al Cash Back Deal. Gana ahora. Los nuevos usuarios tienen la oportunidad de conseguir 250 cash coins. ¿Ves? Con tarjetas de regalo. Participas y ganas regalos fantásticos. ¿Sí? Puedes ingresar registrándote. Realizando tu compra. De la forma habitual. Recibís cash coin por tu compra. Y acá están un poco las estadísticas que tiene la página. Los beneficios es que trae 10 formas de ganar dinero. Consiguiendo cashback por tus compras. Bono de bienvenida de 2,50. 100% gratis la página. El pago es en efectivo. Y hay cashback en más de 1,500 tiendas. Ahí están un poco las tiendas que tienen. Que son de Europa. La mayoría de ellas. Acá también están. Sobre todo esta. Esta está aquí. También la podemos usar en Argentina. Pero nosotros esta página no la podemos usar. Grupón también la tenemos en Argentina. Smartbook no. Creo que no. Pero ya las otras ya son de afuera. Esta es un retail famoso. De allí que es como Falabella. Parecido a lo que era Falabella aquí. Y ahí te traen abajo consejos útiles. Ayuda. Que ustedes se pueden digamos. Ir verificando y mirando. Como para tener conocimiento de esta página. ¿Cómo van a acceder? Registrándote gratis. Desde aquí. Lo van a cliquear. En mi país obviamente no podemos participar nosotros. Pero desde Europa sí, ustedes sí. ¿Ves? Me dice. Lo siento no puede registrarse nuestro sitio desde su país. Porque yo estoy desde Argentina. Pero para países de Europa sí. Así que sepan que ustedes sí lo van a poder hacer. Nada. O sea es muy sencillo. Y la verdad que esto era todo por hoy. Este es el video de Cashback Deal. Que hemos hecho para ustedes. Si te gustó por favor dale like abajo. Registrate. Escribí tus comentarios. Que los leo a todos. Y esperamos que verte en el próximo video de Atrapa Tus Dólares la próxima semana. Un abrazo grande y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.